¿Por qué tienes los ojos rojos, mamá? ¿Estás triste otra vez? Porque no nos quieren, cariño. No nos quieren ni a nosotras, ni a tus hermanos. ¿Estás diciendo que la Madre Sultana no nos quiere? Nilufer, Esma. Esma, atiende a los niños. No permitiré que otra persona los cuide. Pero, Sultana... Debes hacer lo que digo. Llévate a Mariam. Vamos. Sultana, no quiero que se enfade, pero si la Madre Sultana se entera de esto, ¿qué hará? Que haga lo que quiera. No me importa qué pueda hacer. Ya mató a mi amado caballo. Su majestad me había dado ese caballo como regalo. Y yo lo nombré amor, por mi amor por el sultán. Y espero aún más de ella. Su objetivo es matarme. Pero está esperando el momento indicado. Es por eso que debemos tener los ojos abiertos. Porque puede matarme en cualquier momento. Dí a los miembros del consejo que estén listos para mañana. Como lo desee, Su Majestad. Su Majestad. Sultana. Bally Bey. ¿Hurrem? ¿Hay algún problema? ¿Qué te sucede? Debo hablar con usted, Su Majestad. Acompáñame. ¿Por qué estás tan pálida? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Mi caballo. Ha muerto, señor. ¿Qué le sucedió? No estaba enfermo ni herido. El caballo no estaba enfermo. Estaba muy bien. Lo mataron. Lo apuñalaron con una daga. Lo mataron con mi daga. ¿Quién se atrevió a hacer semejante cosa? No lo sé, Su Majestad. Estaba en el suelo. Sobre un charco de su propia sangre. Ayer fui a verlo. Lo alimenté yo misma. Tranquila. ¡Bally Bey! Ven conmigo. Su Majestad. Mataron al caballo que le regalé a la sultana en mi palacio, Bally Bey. ¿Quién se atrevió a hacerlo? Averigua quién fue y tráelo inmediatamente. Lo expondré frente a todo el mundo y lo castigaré. No se preocupe, Su Majestad. Lo investigaré yo mismo. Descubriré quién es el criminal y se lo traeré. Deja de llorar. Te juro que todos los involucrados recibirán castigo. lo ve. Ve lo que me hacen, Sultán. Quieren deshacerse de mí. Burra, te amo tanto. Eres mi amor y la razón de mi felicidad. Ya no quiero ver esa tristeza opacando tus ojos. Tu alma es mi alma y nadie te tocará jamás. Muéstrame tu sonrisa. Cabeza en alto. Muestra tu fortaleza. Quizás deba viajar por un tiempo y no quiero estar preocupado por ti. ¿Qué quiere decir? ¿A dónde irá? Tenemos una campaña, Hurren. Iremos a Buda y llegaremos hasta Viana. No, no se marche. Quédese conmigo. Es imposible. Si se marcha, me quedaré sola en el palacio y mis enemigos tendrán la oportunidad de deshacerse de mí. Quizás cuando regrese, yo ya no esté aquí, Suleiman. Soy la más fuerte. Nunca van a vencerme. Soy la sultana Hurrem, la más fuerte. Fuerte. ¿No eres tú el que permitió que se volviese más codiciosa, Suleiman? Tú le diste ese poder. Le perdonaste más cosas que a cualquiera y mira lo que nos has hecho. ¿Cuándo partirá, Su Majestad? Tranquila, aún falta. Tenemos tiempo. ¿Y Brahim irá con usted? Por supuesto, claro que sí. No solo eso, él también será el comandante. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cuántos puestos le dará al Pasha? ¿Tú quieres saber cuál será su puesto? Solo queda mi trono después. Pero es obvio que nunca lo tendrá porque él no es de la familia otomana. Es su cuñado, Su Majestad. Quizá reclame el trono. El ser humano es muy codicioso. ¿No es descendiente? Su nombre es Ibrahim Pargali. ¿Lo olvidas? Ahora ve a descansar. Tuviste pesadillas toda la noche. Hurrem, por favor, come. Su Majestad. No te quedes parado. Entra. Su Majestad, Sultana. Buenos días. Buenos días. Mandé a buscar a los miembros del consejo. Vendrán a la reunión. ¿Bien? Balibay. ¿Descubrió al asesino? Aún lo estoy investigando. Te lo juro, lo vamos a encontrar. Sultana, ¿puedo hacerle una pregunta, por favor? Claro, Balibay. ¿Usted le dio su daga a Nilufer? ¿Recuerda si se la dio? Así es, yo se la di. ¿Es sospechosa? Todos son sospechosos. Imposible. No lo hizo. Estoy segura de que ella no fue. Ella es leal. ¿Sospecha de alguien? No lo sé. Pero el que lo haya hecho es poderoso y confía en sí mismo. Lo ayuda a alguien importante y le brinda protección. El chambelán del pabellón real está investigando el asunto. Mis enemigos serán capturados y eso me dará paz. Sultana, se conocerá a quien lo hizo. Pero cuando eso suceda, ¿quién castigará a la madre sultana por lo que hizo? Es cierto, Firial. Pero que el sultán Suleiman conozca la verdad de su madre es suficiente para mí. El interrogatorio de Nilufer llevó toda la noche, sultana. Me temo que incriminaron a la pobre muchacha. ¿Cómo podrían hacer eso? Sería muy obvio. ¿Dónde está ella? Cuidando a los niños. ¿Agulag? Señorita Firial, el sultán decidió llevar a cabo una campaña. ¿Entonces se marcharán? Esta será una gran oportunidad para mis enemigos. Cuando el sultán regrese, quizás ya no esté aquí. ¿Dónde estará, sultana? ¿O muerte en una tumba? ¿O muerte en el océano? Nilufer, Esma, ¿dónde están? Sí, Su Majestad. ¿Dónde está Nilufer? Acaba de irse. ¿A dónde fue? No lo sé. Zumbulag vino hace un momento y se la llevó. Ve a buscarla. Cuando la halles, tráela. Sultana, le diré a Su Majestad que está aquí. Vine a hablar con usted, Balibay. ¿Conmigo? Soy todo oído, sultana. Nilufer no está. No la encuentro por ninguna parte y estoy preocupada. Dime, ¿dónde está ella? Habla. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? Libre, ¿qué le hiciste? No es atrás del otro lado. ¡Oye! ¡Gulag! Sultana. La Sultana con el corazón más grande. ¿Qué pasa aquí? Ah, la Sultana Maidebran ha regalado carne sacrificada. Lo estuvo haciendo en Aksaray y Balat. Por la tarde distribuirá dulces. Todos hablan de eso. Están rezando por ella, ¿verdad? Así es. Yo también quiero hacer caridad. Más de lo que ella hizo. ¿Qué puedo hacer? Lo recomendado son las Tierras Santas. Si usted hace caridad a la Meca o a la Cava, todos hablarán de usted, Sultana. ¿A la Cava? Sultana Maidebran, que sus fuentes nunca fallen y se queden sin agua. Madre Sultana, si usted lo permite, también quiero hacer caridad. Para que nuestro Señor regrese sano y salvo, quiero hacer caridad. ¿Qué es lo que quieres hacer? Dime. Mi deseo es que construyan carabazares, baños y fuentes en las Tierras Santas, en la Meca y Cava. Siempre que usted lo permita. En las Tierras Santas. Creo que no será problema. Pero debemos consultarlo con el imán del islam. ¿Sí? ¿Por qué? Es el procedimiento. Si lo vea apropiado, yo lo permitiré. ¿Qué debo hacer? Dile a Zumbulag que le escriba una carta con tu nombre al Maestro. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede permitir? ¿Le pido su respuesta? Jurem Haseki. ¿Lo escribiste? Estoy escribiendo, mi sultana. Mañana lo enviaré temprano, por Allah. ¿Cuándo llegará la respuesta? No tardará mucho. Por la tarde recibiremos la respuesta. Bien. Sultana. Señorita Daye. ¿Qué desea la madre sultana? Llegó la respuesta del imán Ibn Kemal acerca de sus intenciones de hacer caridad en las Tierras Santas. ¿En serio? ¿Qué dices? Léelo. El imán dice que no es apropiado que lo haga una esclava por ser una criada. ¿Qué significa? Que siendo esclava no puede hacer caridad en la Meca y Cava. No lo aceptan. La madre sultana sabía que esa sería la respuesta, ¿verdad? Hizo que escribiese la carta. ¿Daye? Tú debes saberlo. ¿No hay ninguna alternativa? Solo podrá hacerlo si la dejan en libertad. ¿Libertad? Si la dejan en libertad, ya no será esclava. Entonces podrá ser caridad. ¿Quién puede hacerme libre? ¿La madre sultana? Solo nuestro Señor puede tomar esa decisión. Él le puede dar la libertad. La sultana me quita todo de las manos. Mi Lufer, mi querido caballo. Y ahora no me permite hacer caridad. Pero tu madre pronto cambiará este orden. Sultana... Zumbul. ¿Por qué has venido? La madre sultana me pidió que la llamara, mi señora. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Dijo algo? Ay, no. Se reirá de mí. Sé que volverá a hacerlo. Esma. Quédate con Mariam. Madre sultana, ¿usted me necesita? Acércate. Hablaremos acerca de la caridad, ¿no es así? ¿Por qué me hizo escribir una carta, si usted ya sabía la respuesta? ¿Para burlarse? ¿Para recordarme que soy una esclava? Ocurrió algo importante. ¿Es tuyo? Madre... Madre sultana, permítame explicarme. Silencio. No puedes explicar este escándalo. Estás condenada, Hurrem. Ahora, tu vida entera está en mis manos. No es lo que piensa. Yo estaba... Dije que te calles. Silencio. Podía esperar cualquier cosa de ti, pero esto no pasó por mi cabeza. Traicionaste a mi hijo. Lo engañaste. Nunca. Ahora escúchame bien, Hurrem. Si este cuaderno llegara a manos de mi hijo, sería una desgracia. Para ti y para mis nietos. Solo por ellos te daré una oportunidad. Tomarás una decisión, Hurrem. Si quieres salvar la vida de tus hijos, te irás de aquí de inmediato. No te veremos más. Nadie sabrá dónde has ido. ¿Cómo? ¿A dónde me iré? Muy lejos. Muy, muy lejos. Pero... Hurrem, o te vas. O van a ejecutarte a ti y también a tus hijos. Es tu decisión. ¡Gracias!